Vamos a seguir insistiendo con el Metrobús, prácticamente fue lo que el gobernador del estado José Rosa Saizpuro Torres dijo durante el mediodía de este miércoles en relación a la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo confianza que esta obra que no es para beneficio de unos cuantos, sino es para beneficio de una buena parte de la población de La Laguna, la podamos recuperar, creo que es una inversión que tiene un sentido eminentemente social y no dudo que los intereses oscuros que hay o intereses que no necesariamente son los de la mayoría de la gente, pues son los que hoy están haciendo ruido y lamentablemente eso ha detenido este proyecto, pero tenemos confianza en que lo vamos a recuperar, que se va a retomar el proyecto, es un proyecto que es no solo para la laguna de Durango, sino también para la de Coahuila y desde luego que le decimos al presidente que estamos listos, así lo hemos manifestado y estamos trabajando el gobernador de Coahuila y un servidor para apoyar el proyecto de llevar agua en cantidad y calidad a la laguna. Hoy